El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, y el subdelegado de la Junta, el sanroqueño Ángel Gavino, participaron este fin de semana en un almuerzo organizado en las instalaciones del Polo por la Organización Nacional de Ciegos Españoles, con motivo de su 80 aniversario. El almuerzo de afiliados y familiares que en la demarcación de la línea que incluye a San Roque hay trabajando en la 11 197 personas con discapacidad visual grave, se realiza con motivo del 80 aniversario de esta entidad. Bajo el lema Tú y yo tenemos mucho que ver, se han llevado a cabo distintas actividades para avanzar en el objetivo de concienciar a la población. La 11 lleva 80 años trabajando por y para la integración social. Entre otras actividades ha habido charlas, un partido de fútbol entre personas ciegas y agentes policiales, una cata a ciegas donde se pudo comer y beber sin ver nada, un desayuno a ciegas, así como la proyección de una película autodescrita en la que una voz en off explicaba la situación cuando no había diálogos. La delegada de la 11 de la línea, Isabel Pérez, señaló que con estas actividades pretendemos concienciar a la sociedad y que ellos se pongan en la piel de una persona con discapacidad visual grave o ciego total.